Ya, ahí estamos grabando Y bueno, estamos nuevamente acá En un nuevo video de RutaCervecera.com En esta oportunidad estamos Con José de Cervecería San Simón, muchas gracias José Por tu tiempo De estar acá No sé si nos podrías comentar un poco acerca De San Simón Desde cuando partió Y todos esos detalles interesantes Bueno, hola Ricardo Un gusto que nos haya invitado Así que gracias por la oportunidad Este Bueno, te cuento un poquito como nació San Simón Que es una cervecería Reemergente, nosotros empezamos a vender Recién en noviembre del año pasado Como cervecería comercial Pero el proyecto Se viene un poquito antes Yo comencé a hacer cerveza Casera con El Leo Que es mi cuñado Entonces de alguna forma Igual está Un poco familiar al asunto Este Comenzamos a hacer chela Hace varios años Primero a nivel casero Y como mucha gente Supongo Este Tienen esta inquietud De que eventualmente Lo que están haciendo Se puede convertir en un negocio Porque Creo que nos gustó mucho Desde que comenzamos a hacer cerveza Y este Progresivamente Fimos experimentando un poco más Aprendiendo Nos capacitamos harto Este Y Ya eventualmente Compramos una planta Un poco Con mejores capacidades técnicas Y Ya eventualmente Nos enfrentamos Como a la La decisión de Quien se iba a dedicar A esta cuestión Full time Y ya era una cosa Que el proyecto Necesitaba Para Para crecer Y ahí es donde justamente Se nos une el tercer elemento De San Simón Que es Sergio En el fondo Es el último socio Que se integró El proyecto Y Bueno Sergio tiene una Tiene un largo camino Trabajando en equipo De refrigeración Tenía una especie En el sur También Entonces Como que unimos energías Y ya Armamos la planta Este Con el batch Grande Y Claro Eso fue Durante el transcurso El año pasado Que tuvimos Implementación De la implementación De los equipos Etcétera Y salimos Te repito Al mercado En noviembre Entonces Un poco como El origen Del proyecto Sí Es bastante nuevo De hecho Me acuerdo Que La primera vez Que Bueno No sé si Esa vez Habramos conversado No Pero yo me acuerdo Que yo estuve También En un evento De Chile Brewers Que se hizo No sé si fue En noviembre O en diciembre En Quilpue Que yo me acuerdo Que tú también Andabas ahí Porque de hecho Tuve una charla De levaduras Quilbeik Quilbeik Claro Y que de hecho Te iba a preguntar Después Harto acerca De esa levadura Y después Yo me acuerdo Que también Nos topamos En On Top Y yo me acuerdo Que justamente Ese día Estabas Tenían cerveza San Simón Que de hecho Me acuerdo Que yo la probé Y te comenté Acerca de la cerveza Así que claro Fue Como tú dices Hace muy poco Que existe La cervecería Y Y el nombre Bueno Yo aquí Traté de poner El logotipo No sé si se alcanza A ver De fondo Sí De fondo Sí Se parece Que fue lo que encontré Nomás Porque no Ahí Bueno Quiero Así como Consum El nombre De donde sale Porque no sé Si me parece Que San Simón Es como un santo Al parecer Sí, sí Mira La historia De San Simón Es bien divertida Porque Cuando nosotros Comenzamos Ya con la idea De consolidar La cervecería Y todo O el proyecto En ese sentido No era ni una cervecería Todavía Este Con Con Leo Teníamos un par De nombres Ahí Que nos gustaban Pero Tenían ciertos problemas Etcétera Y tratamos Como una crisis De creatividad Y Este Ya había aparecido Esta figura De San Simón San Simón Es un santo Popular Centroamericano Específicamente De Guatemala Este Bueno Yo soy de Costa Rica Y bueno Mi hermana Que está casada Con Leo En Costa Rica Entonces tenemos Un poco De mezcla cultural Y Claro Ubicamos Esta figura De San Simón Que es un santo Popular Guatemalteco Que Este Es una figura Protectora Tiene como Una historia El culto original Aparentemente Viene incluso Previo a la colonia Pero Después Durante el proceso Colonial Se sincretizó Y la historia Actual Que es Con la cual Aparece Esta figura Es la de Aparentemente Un Un Cura En Un Un pueblo Que está Creo que Como a 40 kilómetros De Ciudad de Guatemala Que era Como súper Querido por su comunidad Y hacía Suerven Su pega Por así decirlo Pero Este Le gustaba Tomar Le gustaba fumar Era mujeriego Etcétera Entonces A él La iglesia Los Comulga Los expulsan De la iglesia Y Él siguió Como formando Igual parte De la comunidad Etcétera Que la gente Le lleva Penas de amor Etcétera Le piden favores Y la representación De este caballero Es un señor De traje entero Con diversas variaciones Que siempre tiene un sombrero Puede ser un sombrero plano Un sombrero de vaquero Un sombrero de paja Tiene montones de versiones Siempre Bueno Le pone lentes de sol Es una cuestión Que debe ser Más reciente Porque Le pone lentes de sol Siempre está fumando Siempre tiene Algún tipo de cigarro Un habano Y Hay animitas Donde la gente Le deja Botellas de guarniente Botellas de cerveza Puchos Y Este Esa es la figura Que tienen allá En octubre Hay fiestas Hay procesiones Como si fuera Un santo católico Perfectamente Pero Muy muy diferente Y En el fondo Lo que nosotros pensamos En el momento Fue como Encomandémonos al santo No más Porque No No se nos ocurría Nada más Y Nos terminó gustando Y nos gusta Lo que representa Igual Entonces De ahí viene Viene el nombre Si es un poco Súper medio misterioso Si no Está súper interesante Yo creo que Si es un santo Los borrachos Eso Está como De alfa Para algunos Los cerveceros No vamos a decir Que todo Solamente Algunas Cierto Y de ahí También viene Un poco El tema De que Bueno Por lo menos Las cervezas Que Hemos podido ver Hasta ahora De San Simón Son como bien fuertes Tienen como Ártel alcohólico No sé si Hemos tenido Un poco De todo Creo que Más de ganas Que vendimos Tenía 5 o 2 Pero si hemos tenido Cervezas Fuertecitas Y eso Porque Tan Le gustan Esas cervezas ¿Cuál es como La inspiración Un poco Que de hecho Por ahí También había Como una pregunta Por Instagram Bueno En realidad En ese sentido Bueno Claramente Llevamos muy poco tiempo En este poco tiempo Que hemos estado vendiendo Hemos hecho Más que nada Cervezas de estilo De la escuela americana IPAS Cervezas belgas Y Hasta el momento De hecho Creo que ninguna Cerveza inglesa Este Pero Nosotros Igual En ese sentido No nos tratamos De alinear Con alguna Con alguna Escuela en particular Nos gustaría Eventualmente Ser reconocidos Y ser una Cerveza Consolidada Por hacer Muchas cosas Diferentes Muy bien En ese sentido Nos interesa Explorar Por Por todo lado Por así decirlo Y Lo que sí Tenemos una cierta Debilidad Por las cervezas belgas Este Era lo que Durante lo que más Nos enfocamos Cuando hacemos Los batches Más pequeños Y De hecho Claro Ha sido muy difícil Porque Comenzamos a vender En medio del estallido social Después Bien esta cuestión De la pandemia Entonces Ha sido como difícil Tener cierta regularidad Pero Claro Nosotros Dentro del interés Que tenemos Hay muy pocas Cervezas fijas Que queremos tener En producción Y La única Que hasta el momento Estamos seguros Que queremos tener 100% disponible Es nuestra Sesón Que es El proyecto Como de más larga data Que llevamos Perfeccionando la receta Que claro No está disponible Desde diciembre Creo Esa También Parece que Como en 7 grados La sección Tiene 6,5 Me gusta Hacerla con ese Grado alcohólico Porque es una Cerveza muy seca Enviene Refrescante Pero Nos gusta Igual que tenga Cierta potencia En el En el sabor Y La levadura Que usamos Se atenúa Bastante bien Entonces Este Aprovechamos De hacer un monstruo Relativamente Fuerza normal Pero El grado alcohólico Sube más que nada Porque la levadura Es muy atenuadora Entonces Claro Llega ese grado alcohólico Pero Como que nos gustó Ahora Nos gustó el número Es una cerveza Que se siente en el cuerpo Sin ser este Sin ser Muy cargante Y que Igual es noable Y entonces En cuanto a los estilos De cerveza Como tú dijiste Todavía no No se quieren encasillar En ese sentido Como parecido A lo que están Haciendo un poco Intrínseca ¿Cierto? Que están como Sacando De todo un poco Probable Todavía No tienen Como su Como acá Bueno En Chile Le llaman Caballito de batalla Que es como El típico La cerveza Que finalmente Después todos Reconocen La cervecería Por esa única O principalmente Por esa cerveza Bueno La intrínseca Me parece Que es la Alta F4 Que es como La Sí, la Alta F4 No sé si Sanse La intrínseca En ese sentido A mí me gustan Mucho las charlas Que hacen los chiquillos Ahí Volvimos Se está Como Extraño Pero dale No más Te cuento Por lo Intrínseca Bueno A mí me gustan Me gustan Mucho las cervezas Que trabajan Los chicos El nato Hace un gran trabajo Creo Y Lo que yo Si por ejemplo Si tuviera que definir De alguna manera Intrínseca Lo definiría Como unas cervezas Muy muy tomables Son chelas Donde Uno se puede tomar Una tras otra Sin ningún problema Eso para mí Es como Lo define Un poco más En el sentido Es como La tendencia Que yo le encuentro Pero si no No tenemos todavía Tal vez eventualmente Se desarrolle Con el tiempo Y algunas predilecciones A la hora De cómo trabajar Algún estilo Etcétera Pero en este momento No tendríamos La verdad Ninguna Línea muy definida Claro O sea Igual yo creo que Eso es bueno Porque significa Que tienen como Harta libertad Para hacer El experimento Y de todo un poco Y después Digamos Viendo Lo que pasa Lo que Ahí el público Cómo va respondiendo Pero Claro Y aparte Perdón Me interrumpa Que también Es una cuestión Estacional Nos interesa Trabajar Con ciertas cervezas Que sí se pueden Mantener un poco más Durante el tiempo Pero Es muy rico Poder ir cambiando La oferta De las cervezas En función De De la época Del año Del clima Que está haciendo En vez de Ya decir Vamos a hacer Estas seis cervezas Siempre Perfectas De repente Correr algún riesgo O fallar O algo así Pero Tratar de mantener Siempre con más Constancia En la búsqueda Y ahí Y ahí en ese sentido Por ejemplo De lo que Usted Bueno Lleva muy poco En el mercado Pero De lo que Alcanzaron A estar Fue principalmente En Santiago Cómo Vieron un poco Ahí No sé Por la recepción O Qué opinan Bueno Nosotros en realidad Estábamos súper Contentos Me parece como Que se me interrumpió Un poco ¿Aló? Sí Sí Yo te escucho Está como Media ¿Sí? Sí Sí Vale Bueno Este En ese sentido Y a pesar De todas las dificultades A las cuales Nos enfrentamos En el fondo Por el momento social Que está viviendo el país Toda esa incertidumbre Pese a todo eso Estábamos súper contentos Porque Entramos rápidamente A muchas barras A donde siempre Nos habría gustado estar Con consumidores Entonces Claro Fue Fue bastante Intucionante Porque Claro Nuestro modelo Estaba basado Principalmente En barriles Y Entrar en barra Que no estábamos Preparados Para lo que está pasando Ahora Por ejemplo Como el embotellado Pero Claro Tratamos de buscar Entrar de alguna forma A los bares Del nicho Más duro Donde ve la gente Que Que es una consumidora Más habitual De cerveza artesanal Y bares con cámaras De frío Y fue muy bacán Como Ver como rápidamente Logramos penetrar En ese En ese Círculo Y Estábamos muy contentos Con la Con la respuesta Hasta que Lamentablemente Nos cerraron A todos los bares Pero Este Estábamos contentos La verdad Estábamos en En los lugares Donde nos gustaría estar Y Bueno Claramente Nos gustaría estar En muchos más lugares También Pero Pero Fue Muy Como te repito Muy Entusiasmante Ver la respuesta Sí Yo creo que Justo fue En un momento En que Estaba Había Todo un circuito Eso puede decir Como de bares De cerveza artesanal Que estaba Como En pleno Boom Así como Que Quizá Hace tiempo Que no sabía Porque prácticamente Un bar nuevo No sé Cada dos Tres meses Que estaba apareciendo Aquí en Santiago Y con Varias salidas De chop Mucho también Con cámaras De frío Y obviamente Con Me imagino yo Por el lado De los bares Con Con esta salida De chop Donde Obviamente La idea Es como Tener siempre Una gran variedad De cerveza Cierto Como Circulando O sea Es donde La cerveza Que es como De buena calidad Yo me imagino Que siempre Bienvenida Porque también El bar Le va a interesar Ofrecer cerveza De buena calidad Y Para el público Claro Es que De alguna manera Si los bares Empiezan a funcionar De esa manera Donde tenemos Harta variedad De líneas Una buena Rotación La gente igual Se acostumbra A buscar la novedad Es Es Por un lado Incluso Tampoco te permite Mantenerte muy estable Porque la gente Quiere probar cosas nuevas Constantemente Y eso es Súper bueno Lo que democratiza Un poco Las barras Porque permite Que entren más actores A participar Y que En el fondo Es el El gusto De la gente Y la opinión De los Nuevos especialistas Del servicio Que también Estaban surgiendo Creo que En ese sentido La parte De la que Estaba más al debe En los bares Y que Se nota igual Que están habiendo O estaban habiendo Cambios En ese sentido De profesionalizar Un poco más El rubro Y el manejo De las barras El tipo de Selecciones De cervezas Y todo eso Está Si estamos Con algunos Problemas técnicos Aquí Pero Ya va A Tiene que Seguir mejorando Y En otros lugares Si Estábamos justo Con algunos Problemas técnicos Pero Si alcancé A escuchar La última parte Que tú mencionaste Y en ese sentido Obviamente Te tengo que preguntar Acerca De la levadura Kvik No sé Cómo se pronuncia Todavía Tengo esa duda Que Que me parece Que ustedes Fueron las que La trajeron A Chile No sé Si estoy bien O tengo Una historia Efectivamente Lo que pasó Con esa levada Si fuimos La primera Cervecería Hasta donde Tengo entendido Que hizo Una cerveza Con Kvik De cómo Se dice Aparentemente Incluso Hay variaciones Dentro de Noruega Yo busqué Que se pronunciaba Como Kvik Pero Bueno Es Nadie No hay ningún Especialista Por ahí Y bueno Lo que pasó Con esta levadura Es que Fabián Lara Fue el que la consiguió Y con el Fabián Nos planteó Hacer esta colaboración Hacer la primera Esta primera chela Con Kvik De hecho Se lanzó En el ONTAP Un festival De elevaduras Que hicimos Este Es El ¿Cómo se llama? Le pusimos Oscar A Sistón Lo prendió En honor Al estallido De octubre Y Con esa misma levadura Fue muy divertido Porque La cultivamos Y Le pasamos Levadura A los chicos De Intrínsecal A Cabudillo En Rancagua Y no me acuerdo Quién más Pero el tema Fue que anduvo Rodando Y Esa fue como La primera Camada De cervezas Con Kvik Que evoca En Chile Y Claro El Fue bien la trajo Nosotros la reprodujimos En el primer bache Y se exparció Por el Por el mercado Sí No Y a mí me pareció Súper interesante Porque Por lo menos Bueno Yo estuve en esta charla Que Que te mencionaba Ahí en Quilpue Y yo Igual había leído Un poco acerca De esa lectura Antes Pero ahí en la charla Bueno Supe más detalles Y Por todo lo que se mencionó Bueno Es casi mágica La La legadura En el sentido De que No necesita Mucha Mantención La temperatura Puede ser Bien alta Y todo eso Pero después Yo no vi más Cerveza Bueno Aparte que ustedes Siguieron Usándola ¿Cierto? Pero al parecer No sé si las otras cervecerías Siguieron haciendo más Cerveza Mira Hay No Claramente No se difundió tantísimo Tampoco Nosotros ahorita Este La usamos Para nuestra Naipas Para Y particularmente Que creo que es por donde La vamos a usar más Más bien por el lado De las cervezas Maltosas Nuestra American Strong Es una Semesta de las que más nos gusta Demanda marinero Esa la hacemos con Quake Y nos parece que Bueno Igual también hay muchas cepas de Quake Nosotros usamos la Ornindal Y ahorita estamos usando Voz Para una Naipa Nueva que sale esta semana Y claro La Naip Para las cervezas Maltosas Particularmente esta cepa La Ornindal Tiene unas notas un poco más Terrosas Y un poco como de calubón Que acompañan muy bien Las cervezas de perfil maltoso Y nos interesa Explorarla Incluso creo que más por ese lado Fue un furor de repente Con el tema de las hipas Pero La verdad Igual Discutiéndole Discutiéndolo Con otros cerveceros Este De hecho Con el Con el tomate Está pronto Y con el natto La interésica Le hablábamos de que En el fondo Tampoco se gana tanto tiempo Porque lo que sí tiene La Quake Como grandes ventajas Es que es una Levadura rústica En el sentido De que soporta mucho tiempo Guardada Es Una tormenta Muy rápida De altas temperaturas Y Particularmente También Que La tasa de inoculación Es mucho menor Que la de una levadura Normal Se usa mucho menos levadura Para hacer un bachis De cerveza Casi está diez veces menos Entonces Se hacen como La gran de ventajas Pero Particularmente Las cervezas Dopularas Una esquipa Que tienen Es muy común Que tengan Drive El tiempo Que demora El drive Los días Que te ahorra De fermentación No te van a cambiar La vida Entonces De repente Es muy interesante Explorarse En otro tipo De cerveza Y bueno Ahí Se van a venir También un poco Un par de colaboraciones Más con Fabián Probablemente Con una cepa De quake Y bueno Yo sé que los chiquillos De Intrínseca lanzaron una Neypa Con fe Hace poco Que hicieron Con pulpa De mango Este Y tampoco sé Quien más La La está La está usando Ahora recién Llegó al mercado La La versión En seca Del alemán Que yo creo Que se va a permitir Que se use mucho más La venden En panes De medio kilo Como cualquier otra levadura Está vendiendo dos Y bueno Eso creo que La va a democratizar Porque por otro lado Lo otro era Para conseguir quake Bueno Y si la pasara Otra cervecería Había que Pediese un banco De levaduras Entonces tampoco Era tan fácil Conseguirlo Sí Yo Bueno Estoy igual Como siempre Atento también De lo que se hace En otras latitudes Y por ejemplo Los gringos También se notó Que el año pasado Varias cervecerías Como grandes Sacaron Cervezas Con quake Quake Así también Como sacaron No sé Brut IPA Por ejemplo Que fue como Otra versión También De la IPA Que apareció Después De la New England IPA Pero bueno Que están siempre Que están siempre Tardando De sacar Como cosas nuevas En parte Me imagino Yo también Para mantener La novedad Con Con sus Fanáticos Y también Para ir Experimentando Ver Que cosas Funcionan Cuales No Y todo eso O sea Igual Me parece Súper interesante El tema De esa Leadura Quizá Más Por el lado De los cerveceros Caseros Puede que Les debería Ser Más Interesantes Mira Es una Maravilla Para los cerveceros Caseros Yo Cuando la Cuando la Empezamos a usar Ya decís Que esto es una locura Es perfecto Porque Es lo Como la Para mí Es como Gran aporte Es que De verdad Por primera Vez Puedes Hacer una IPA Decente En tu casa Sin encontrar El entrenador Y eso Ya Por si Solo Se Se paga Porque Tiene Esa posibilidad De que Se puede Secar En un Morno Eléctrico Y guardar Seca O que Se puede Guardar El Slurry Hasta Dos años En el Refrigerador Una Leudadora Normal La mayoría Después de Dos semanas Empieza A morir Entonces Por eso Por eso Es el Incapié De que Es muy Rústica Entonces Tiene Esa gracia De que Puedes cultivar Un poquito Y como Cervecero Casero Puedes Repetir Sabes Que no te va A quedar La cerveza Con Programas De fermentación Por alcoholes Superiores Ni nada Porque O sea La primera Cuando hicimos La La primera Chela De hecho Fue Como O sea Si vamos A fermentar Esto Y el rango Superior Es 40 Grados Y nos ponemos A 39 Es como Vamos a probar Llevarle el límite Y funcionó Perfecto Y fermentó En 48 horas Entonces como Que Es Una locura Es una maravilla Poder fermentar Esa vez en tu casa Sin tener que Estar invirtiendo En equipos En equipos Más caros Para la refrigeración Pero Claro No son perfectas Por todo lado Tienen problemas De circulación De repente O También No vas a poder Ser una cerveza Que sea absolutamente Neutra No te va a quedar Tan neutra Como una Como una cerveza Fermentada Con la mayoría De las levaduras secas Que se usan Para Para fermentaciones Un poco más heladitas Porque tienen su Carácter Cada Bike Tiene su sabor Y Y que Claro En ese sentido Para mí La gracia Es cuando ese sabor Se convierte en un aporte Para la cerveza No un pero Entonces Es donde Creo que Va a ser muy entretenido A ver como Desarrolla Las Diferentes Sepas De Con los tipos De cerveza Con los cuales Se puede experimentar Porque se va a abrir Si no me equivoco Hay experimentos Interesantes Con ver el estado De cosas así Porque la otra cosa Que por lo menos Yo que llevo Varios litros Encima De cerveza De cocción Se usa varias cocciones Ya con esa misma levadura A mí me parece Eso así Que una gran ventaja También que tiene Es que acorta Mucho los tiempos De maduración Se pesa De alto El alcohólico Se puede tomar Mucho más rápido Que con una levadura Normal Porque No sé exactamente Cuál será la diferencia Como Del proceso bioquímico Pero Creo que tiene que estar Relacionado con Esta misma cosa De que no generan Alcoholes superiores Porque El aroma al alcohol No es agresivo Es limpio Y Bueno Las mismas cervezas Que hacen ellos En Noruega Creo que hay un festival Donde las cervezas Las hacen el miércoles Se la toman el viernes Y tiene como 12 grados No pasa nada Hay que ir a Noruega Entonces Sí Se puede tomar La American Strong Ale Particularmente Encontramos que El tiempo de maduración Es bastante corto Para lo que sería Normal Un estilo como ese Sí Está superinteresante Porque yo estaba pensando Que para un cervecero casero Si Donde Por lo que yo sé Bueno Yo no No sé Cervecero casero Pero sí Estaba así como pendiente Del tema Y el tema Para controlar la temperatura Es uno de los grandes desafíos Digamos Junto que obviamente Con el tema de limpieza Y todo eso Entonces Ahí quizás puede ser Súperinteresante Como tú mencionaste Si uno la puede Reutilizar varias veces Si es que no No muere Digamos Fácilmente Para aprender Para aprender A hacer cerveza De forma más simple Puede ser también Sí Tiene como Se me cortó No te escucho Sí Estamos No sé Qué pasa hoy día Con las conexiones Pero Pero bueno Yo aquí voy a seguir Hablando Y Está Siguiendo No sé Si ahí me escucha Sí Sí Estoy Ya No Lo que no te escuché Lo último que me dijiste De las No Que al parecer Es como ideal También Para hacer Cerveceros caseros Como para Practicar Practicar De hacer cerveza Porque como Se hace más simple Por el lado De la heladura Y no requiere Tanto cuidado Digamos Me imagino yo Que al poder Reutilizar Los cuidados Son los mismos Si vas a reutilizar Levadura Tienes que ser Ya sea Quake o cualquier otra Leva Hay que ser Muy riguroso Con la limpieza Muy riguroso Con todo Lo que te aporta La Quake Más que Poder ser Que sea una Levadura de aprendizaje Es el tema De control de temperatura Principalmente Y de que Te facilita A nivel casero Poder cosechar Leva Creo que Más que nada Por ahí van Como las grandes Ventajas Pero O sea Tienes que tener El mismo cuidado Que con cualquier Otra levadura Porque Sigue siendo Igual de frágil Y de Susceptible A contaminación Con un mosto Fermentado Con Fike Con Una levadura Normal Entonces Si facilita Montones de cosas O sea Particularmente La inversión En equipos Porque Si puede Fermentar A 30 grados Sin preocuparte De que Tiene ningún problema Eso te Cambia la vida No hay que estar Invirtiendo En fermentadores Con chaqueta O en algún Refri Modificarlo Y etcétera Para hacer Alguna cámara De fermentación O algo así Pero Pero si O sea Para un kit Básico De esa empresa Que venga Con llevadora Bike seca Es una maravilla También te ahorra Un montón de tiempo En el enfriado Porque no tienes Que enfriar Hasta 15 grados Enfriar Hasta 35 Podéis Inocular Entonces Si representa Bastantes Pequeños Atajos Pero El cuidado Es el mismo Claro El cuidado Siempre Sí El tema De la Limpieza Es como Primordial En caso Usted Usted Tienen Como planta O usted Protea Donde hacen Cerveza Sí ¿De cuántos litros Nosotros tenemos Baches de 500 litros Baches de 500 litros Y esto Actualmente Está todo Yéndose A botellas ¿Cierto? Claro En el fondo Están diferentes Las dimensiones De escala De lo que implica Mover litros De cerveza En barril A lo que implica Mover litros De cerveza En botellas Que todavía Nos queda Cerveza De la De la que teníamos Antes de que Comenzara La pandemia Este Ahorita Estamos vendiendo Barriles A un bar Probablemente Dos Que están Llenando Brawlers El resto Se nos va A botellas Y cocinamos Por primera vez En un par de semanas Desde que comenzó La De comenzar Unas cuarentenas Se cerró todo Entonces Claro Todo lo que teníamos Lo estamos embotellando Está toda una cámara De frío Madurando En el fondo La he hecho bien Incluso Algunas cervezas Están muy buenas Por ese periodo De guarda Que de repente No te permite El movimiento normal De estar sacando Barriles Constantemente Pero claro Básicamente El único medio De venta Que tenemos Ahorita Son las botellas Y como ven ustedes Por ejemplo El futuro De aquí A No sé Un mes más Dos meses más Si todo sigue igual Van a ver que ustedes Continan de más Con las botellas O Hay algo más Que Se pueden Como reinventar De una forma Claro O sea Ojalá Con el bien De todos Que Que la Taza de contagios Y la pandemia Vaya ojalá Aplanándose un poco La curva A pesar de De todo el mal manejo Que haya Que ha habido Por más Al parecer De la crisis Este El panorama No es muy alentador Tampoco Yo creo que nos esperan Por lo menos No sé Yo no pensaría En bares abiertos Este de septiembre Entonces Claro que Faltan algunos meses De De aguantar Y así es como Lo estamos viendo Nosotros Por un lado Como un ejercicio De seguir resistiendo Y subsistir Para poder volver Cuando Cuando se pueden abrir Los bares Y la gente Se puede preguntar Y también Por otro lado Lo estamos Lo estamos tomando Como una oportunidad En el sentido De que Como te comentaba Al principio Nuestro modelo De producción Siempre ha sido basado En barriles Para Y para las barras Entonces Ahora claro Hemos tenido que Invertir en equipo En logística Ha sido Una manera diferente De hacer las cosas Que esperamos Que esperamos mantener En el tiempo Igual Nosotros lo veíamos Como una meta A mediano plazo Poder embotellar Y tener algún canal De distribución Propio Porque Claramente Si bien Lo más rico Para tomarse Una cerveza Particularmente De los estilos Que se toman frescos Es decir Una barra Tomarte un choque Y disfrutarlo También hay ciertas cervezas Que siempre hemos pensado Que nos gustaría hacer Y que Tal vez no era No era el medio apropiado Para venderlas Una barra O sea Para mí Pero se pertenece Más una triple Por ejemplo Una cerveza triple Pertenece más a una botella Con Refermentación En botella Y supercarponetada Con guarda Que En un shop O sea Siempre hemos hablado Justamente De ese tipo de cosas De cervezas Que nos gustaría tener Para botella Y de cervezas Que nos gustaría tener Para Para El servicio De cerveza Tirada Entonces Estamos tomando Por eso Como una especie De aprendizaje Para poder Este Eventualmente Incorporarlo A nuestra manera De trabajar Una vez que Vamos a Un poco A la normalidad De la producción Sí Yo Por lo que Bueno Ya lo hemos también Comentado varias veces En otro Video De que De la poca cosa Positiva Que han salido Y justamente Que Mucha Cervecería De alguna forma Se han tenido que Reinventar Obviamente Buscar Forma alternativa De distribución De no sé Por estar a embotellar O no sé Por enlatar Empezar 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 A usar Más Las redes Sociales Vimos también Que hubo un montón Así como Un boom De los De los Live Por Instagram De cada Y cosas así Que antes No se hacían Que se hacían En vivo De repente Y cosas así Pero Perdimos A A José Al parecer Se Se Conectó Pero Bueno Veamos Que vuelve Acá Yo Sigo Grabando Voy a Aprovechar Aquí De ver Que otra Pregunta Tenía Para él También Aquí Tenemos Si No Alcance A Mucho Ahí Se Está Conectando Nuevamente Yo creo Que Debe Debe Ser Por su Conexión A internet Puede Que Tenga Algún Problema Con la Conexión A internet Yo creo Que eso Es lo que Debe Ser Yo Por mi Lado Acá Tengo Varias Preguntas Aquí Notada El Público Algo Pasó Con A ver Veamos Que pasa Yo sigo Grabando Aquí Si Veamos Veamos Que pasa Y si no Vamos a dejar Atacar Mal El video Dice Problemas Conectando Al servidor A ver Vamos a ver Si Que hora Funciona No Parece que Algo está Pasando Aquí Algo Pasado Con Internet No Recuerdo Bien En que Estamos Pero Podríamos Pasar La Pregunta Que Hicieron Por Instagram Aprovechando De que Justo Estabamos Hablando Redes Sociales Cosas Así Donde Tu Bueno Respondiste Estamos Hablando De las Botellas Del tema De De reinventarse De usar Las redes Sociales Y Todo Eso Y También Son Unas Formas De Colaborar Es Como Un poco También Lo que Pasó Con Los Chiquillos De Intrinsical Tratamos En Este Pack Que Se Va A Ahora Si Ahora Si En Poco Más Va A Ser El Concurso Bueno Yo No sé Si Me Faltó Hacer La Introducción Cuando Yo Te Pregunté Un Poco Acerca De Ti Me Faltó Comentar Acerca De Mi Que Seguramente Nos Conoce Ruta Cervecera Nosotros Bueno A partir Del Año 2012 Como 100% Como Canal En Youtube Junto Con Un Amigo Haciendo Cerveza O sea Probando Probando Cerveza En Nuestras Casas Haciendo Videos Como Típicos Así De Review De Cerveza Pero Sin saber Mucho De Cerveza En Real O sea Fue Como Un hobby Y Lo Hacíamos Con Cerveza Que Encontrábamos Nuestro Juntábamos La Casa De Cada Uno Y Probábamos 5 6 Cerveza 2 3 Vídeos Y Lo Vimos Subiendo Y Así Estuvimos Un par De Años Hasta Que Tuvimos Que Decidirse Que Continuábamos De Esa Forma O Hacíamos Algo Un Poco Más Cercano Y Empezábamos No sé Ir Adentro Ir A Lanzamiento Y Empezar A Aprender Un Poco Más De Cerveza Y Ahí Yo Me Acerqué Un Poco Más Y Ahí Bueno Empezamos Ya A Estar Un Poco Más Metido En El Mundo La Cerveza Y Llevamos Más De 100 Episodios Oficiales Digamos De De Cervecera Entre Probar Cerveza Cubrir Eventos Visitar Plantas A mí Me tocaba Viajar Entonces También Tenemos Videos De Dintas Partes Del Mundo Y Eso Esa 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 Y Hacemos Cada Certe Tiempo Estamos Haciendo Concurso Y Siempre Hacemos Concurso Con Cerveza Como Distinta Donde Por Ejemplo Bueno Cómo Quizás Se consigue Cerveza Que no Tan Fácil De Llegar A Contrar En El Submercado Funcional El Mercado Y Ahí Hemos Hecho Por Ejemplo Concurso Donde Juntamos Con El Ganador En Algún Bar Por Ejemplo De Santiago Y La Degustamos Y Comentamos La cerveza Tenemos De Ese Tipo De Videos Y De Ese Tipo Concurso Por Ejemplo Cerveza Sour Cosas Así Que La Gente Finalmente Nos Llega Y Compra Si No No Por De Gracias Más 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 Hay Muchas Cervezas Y Si Buscas Encuentra Cosas Súper Interesantes Y De Ahí Como Hace Tiempo Hacíamos Un Concurso Con Cerveza Un Poco Distinta Por El Tema La Pandemia Por Eso Se Leía De Hacer Este Pacto Donde Ya Bueno Obviamente Nos Podemos Juntar Pero Si Podemos A Traves De Intrinsical Y Su Canal De Distribución Hacer Llegar Ese Pacal A Las Personas Que Ganan El Concurso Y Esa Fue Un Poco La Idea Por Eso De Eso Nació El Tema De Hacer Esta Entrevista A Cada Uno De Bar Está En Un Estrional De Youtube Y Otro Estaba La Marcha Blanca Así Que Es Interesante Ir Juntándome Con Ellos Cada Certo Tiempo Para Ver Cómo Creciendo Cómo Van Creciendo Que Es Súper Interesante Parecido A Lo Que Estamos Haciendo Ahora Que Partieron Hace Poco Y Después Si Conversamos A Mejor En Un A Más Va Ser Como Distinto Y Lo mismo También Con Ergo Hace Tiempo Que También Nos Conocemos Y También Tenemos Varios Videos Y Eso Un Poco Lo Ya Cerro Cervecera Estamos Más Por El Lado Del Consumidor Del Consumidor De La Cerveza Tratando Como Compartir Harto Conocimiento Tenemos Varios Videos También Donde Recomendamos Por Ejemplo Cómo Reconocer Un Buen Bar Cervecero O Por Ejemplo Incluso Hay Tuve que Hacerlo En Dos Partes Hablando De Todos Los Tipos De IPA Que Existen Cosas Así De Ese Tipo De Cosas Que Es Buenísimo Porque En El Fondo Creo Que Para Todas Las Cervecerías Que Se Toman El Tiempo Y El Es Fuerzo Y Cuidado De Todo Lo Que Conlleva Cerveza Que No Es Poco Este Para La Gente Que Quiere Hacer Las Cosas Bien Entre Más Consumidores Informados Y Educados Hayan El Mejor Porque En Fondo Uno Sabe Que Van A Ser Capaces De Diferenciar Una Buena Cerveza Un Buen Producto Entonces Es Muy Importante Hacer Trabajo Que Hacen Ustedes De Educar Y Conectar Al Mundo Al Público General Con La Cerveza Artesanal Y Particularmente Con Un Producto Que Dentro De Todo Sigue Siendo De Nicho Pese Que Ha Crecido Tanto Si Es Super De Nicho Y Sobre Todo Las Cervezas Que Son Un Poco Distinta Ya Sea Cuando Tiene Algún Nombre Tinto Ingrediente Distinto Ya Uno Como Que Se Da Cuenta Yo Realmente Como He Dicho Porque Yo Pienso Que A lo Mejor Puede Ser También Un Tema A lo Mejor Cultural De Que A veces Se Teme Probar Como Cosas Distintas Nuevas Así Como Al Tiro Que Siempre La Gente Como Que Va Por Lo Seguro Y Obviamente Hay Un Público De La Cerveza Artesional Que Es Como Súper Particular Que 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 Siempre Buscan Cosas Nuevas Que Es Como Que Es Una Característica Súper Específica Que Tiene Como Ese Público Pero La Gran Modería Como Tú Dices Está Como Recién Partiendo Se Puede O sea Tiene Mucho Por Crecer Todavía Yo Creo Que El Mercado La Cerveza Y Hay Como Hay Varios Públicos Analizarlos Nosotros Como Hemos estado En el 2012 Como Que Hemos Podido Observar Cómo Ha ido Creciendo Y Cómo Se Ha ido Como Desarrollando Y Hacia Donde Como Que Hacia Donde Va El Mercado Digamos Está Como Bien Interesante Hacer Ese Seguimiento Y Pero Finalmente Al final Del Día Igual Para Nosotros Es Como Hobby O sea No No Tenemos Ningún Fin Como Comercial Ni Eso Yo Sé Que Hay Gente Que A lo Mejor No Se Pues Hace Cata Y Cosas Así Y Muchos También Viven De Eso O sea Tienen Como Ingreso A través De Esas Mimas Catas Que Se Hacen Que También Tienen Su Valor Me Refiero Como Cultura Cervecera Pero Nosotros La Idea Es A través De Videos A través De Youtube Es Como Un Idea Que sea Como Más Abierto Hacia El Público Y Y Con Tema Que Sean Vigente De aquí A mucho Tiempo Esa es un Poco La Idea De La De Tema Técnico Algunas Cosas Pero No Pero Está Bien Porque Justamente Lo que Me Me Cuenta Que Por Ejemplo El Público De Nosotros Ruta Cerecera Hay Muchos También De Cereceros Caseros Es Como Bien Así Particular Por Ejemplo Tengo Algunos Tenemos Algunos Videos Haciendo Cerveza Por Ejemplo Uno De Que Tiene Más Reproducciones Fue Una Vez Que Nos Juntamos Con Fabián Fue Haciendo Una Secha En Black Y Yo Filmé Todo El Proceso Desde La Molienda Hasta Y Fue Bien Divertido Porque Justo Ese Día Jugaba Había Un Partido De Chile Con No Se Quien De Fútbol Así Que Se Escuchaban Ahí Los Goles Del Polar Radio Así Que Igual Salen Cosas Interesantes En Cuanto Así Como De Contenido Pero No Pero Está Super Bien Y Bueno Pasando Eso El Tema Las Preguntas Del Público Ya Que Todas Las Toquemos Pero Repasamos Si Algunas Cosas Bueno Ya Habíamos Lo Habíamos Conversado Pero Acer Que Donde Manda Marinero Dice Porque Cogieron La Levadura Quake Para Usar Ese Para Hacer Ese Estilo Cuanto Tiempo La Tuvieron Fermentando Y Con Cuál Gravedad Esa Cerveza Bueno La Hacemos Con Mike Hornindal Es el Nombre De La Sepa Este La Pregunta Era ¿Por qué Hacemos Utilizado Esa Sepa Cierto Claro ¿Por qué Hacemos Usado Esa Bueno Justamente Lo Le Antes Pero Es Por el Tema De Que Justamente El Perfil Que Tiene Esa Levadura Reconocemos Un poco Como Terroso De Leche Complementa Súper Bien La La Maltosidad De La Cerveza Entonces El Complemento De Esos Perfiles Este Más A Pan A Queque A Caramelo Que tiene Por las Maltas Se Complementan Súper Bien Con El Perfil De Levadura Y En El Retro Gusto Genera Un Gran Aporte Con El Perfil De Sabora Me Parecer Más Que Nada Y Eso Lo Complementamos Con Lóbulos Resinosos Para Darle Un Poco De Lóbulo De Soporte En Este Caso American Strong Es Un Estilo Que Bastante Amplio Interpretaciones Que Son Muy Muy Terá De Lóbulo Son Muy Terá Si La Malta Nosotros Me Sentía Nos Interesaba Un Poco Tira Más Hacia La Malta Pensé Que Tiene Un Bueno En Aroma Amargor De Resina Por El Lóbulado Que Tiene Este Nos Interesaba Más El Amantoso Entonces En Realidad La Cerveza La Pensamos En Base A La Levadura Como Que Sería Bueno Hacer Con Esa Leva Y Se Nos Volvió Justamente Que Un American Strong Ale Vendría Super Bien Entonces Fue Por Ese Lado Que Comenzó La La Reseta Otra Pregunta Aquí Dice La Wit Heavy Con Que Se Puede Marear Ese estilo Mira El Estilo Original De Esa Cerveza Wit Heavy Porque Está Hecha Con 50% De Trigo Maltiado Que le da Ciertas Diferencias En las Características Pero Mira Esa Cerveza Super Es Muy Maltosa Tiene Un actor Alcohólico Tiene No hay Comado De Alcohol Entonces Bueno Es un Alcohol Que Se Ha Oxidado El Guarto Que Ya Llevas Unas De Maduración Estaba Hablando De Octubre La Cerveza Entonces Ya De Que Estaba Cercando Siete Llegando A Los De Més De Guarda Entonces Se Ha Complejizado Y Es Una Una Debeza Fuerte De Sabor Bien Alcohólica Bien Dulce Que Es Buen Contrapeso Para Que Ninguno De Nosotros Es Pero Nos Parece Que Va Muy Bien Puede Una Panna Cota De Café Este O Si Ya Fuera Con Comida Podría Ser Con Cerdo Alguere Dulce Algo Que Sea Fuerte Que Tenga Una Lega De Otra Dulzona Que Se Contravese Con La Cerveza Y Como Tienen Todo Alcohólico Eso Sirve Para Cortar La Grasa Entonces Yo Diría Que Por Ahí Va Más O El 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 No Es Un Nombre Demasiado Complicado El Estilo Original Es We Heavy W E Este Es Estilo Escocés Que Tienen Primero Que Nada Son Full Maltas Y El Lóculo No No Papel Solamente Con Un Malgo De Soporte Es Cervezas Denses Caramelosas Sin Ser Torradas No Son Tostadas No Tienen Carácter Como Gran Oscuro De Un Imperio De Estado Muchas De Maltas Pueden Tienen Un Poco De Caramelo Pero No Tostado Y Es Es Tradicional Mente Con Puras Puras Cebada Para Nosotros Cerveza Cerveza Fue Un Poco Tiene Un Poco Experimental En Su Momento Porque La Verdad Nos Encantó Cómo Quedó Pero La Expresión Que Tuvo La Levadura Tiró Para Otro Lado Un Poco De Lo Que Teníamos Originalmente Contemplado Y Bueno Eso Pasa En Las Empecerías A veces Uno Puede Querer Hacer Algo Y Y A La Hora Que Lo Termina Tiene Que También Tener El Respeto Con La Cerveza De No Tratar De Empujarle El Nombre De La Fuerza Sino De Dicir Ya Esto Que Es Por Donde Cómo Se Podría Definir Mejor Si Te Interesa A Tarte Un Poco A Los Estilos De La Guía Y Claro En Este Caso Tenía 50% De Trigo De Y Viene El Nombre Del With Heavy Porque Tiene Por Alguna Manera Tiene Como La Base De Mantra Tuna Bice Book Pero Sin La Expresión De Levante Entonces Ahí Aparte Esa Cerveza Tiene La Gracia De Que Podemos Dividir El Batch Entre Fermentadores Pequeños Que Tenimos Y Las Fermentamos A Diferentes Temperaturas Fermentamos A 18 A 20 A 22 Grados Y Las Diferencias Son Mucho Mayores De Lo Que Uno Podría Pensar Y Ahora De Tiene Mucho Más Estrés Que La We Heavy Y Creo Que Es Muitos Poder Probar A Dos Grados En La Diferencia Que Pueden A Cerveza Y Por Ahí Viene El Tema El Nombre Por El Trigo Bueno Aparte Que Le Muy Bien Al Cuerpo Que Tiene Y A La Relación Alcohólica Entonces Por Ahí va Un Poco La Historia De Cerveza Si Está Interesante El Experimento De Una We Heavy Pero Con Trigo Finalmente En Una Esa Si Resulta Bien Puede Que Se Salga Un Nuevo Estilo No Se Es Como Foto Interesante Es Como Un Poco Lo Que Pasa Con El Con La Barley Wine Y La Wheat Wine Que La Wheat Wine Es Muy Poco Frecuente De Encontrarla En Realidad Es Casi Que Es 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 Solo Que En California Que Es Una Barley Wine Hecha Con Base De Trigo Que Trabajar Con Trigo Con Ese Nivel De Alcohol Es Francamente Es Una Joda Porque El Trigo Para Que Un Poco También Ir Aprendiendo El Tema De Los Asuntos El Trigo Es Un Excelente Grano Para Cerveza Pero Tiene El Problema Que No Tiene Cáscara Después De Que Lo Trilla En La Cáscara Y La Cáscara Es Esencial Para El Cáscara Cerveza Porque Es Cama Filtrante Y Que Permite Separar El Que Tienden A Aglutinar C Y En Vez De Permitir Que El Líquido Sperme Se Tapan Con La Cantidad De Almidón Y Proteína Que Hay Entonces Es Un Poco Un Reto Y Un Riesgo Con Ese El Tipo De Cervezas Con Ese Nivel Con Trico Entonces Pero Es Ciertas Cosas Que Vienen Muy Bien En Cero De Fuertes Entonces Creo Que Vamos A Repetir Y Creo Que De Ahí Tal vez No Van A Ser Dos Recetas Porque Si Nos Interesa Tantín Mucho El Tema Del White Wine Es Una Cerveza Que Les Pocas Ventes Que Le He Probado Encontrado Alucinante Y Claro Pero La Primera Que Probe Gracias A Un Buen Amigo Que Se Trabajo En Estados Unidos Tenía 15 Grados I Creo Que Uno Dos De Guardar Es Una Locura Me Me Gostaría Un poco Explorar El Estilo Futuro Realmente Esos Resultados Se Van A Ver Mucho Tiempo Porque Es Que Requiere Una Guarda Y Justamente Por Ese Nado Lo Que Hablamos Recién Tal Ves Toda Esta Experiencia Estar Embotellando Nos Va Ayudar A Poder Ejecutar Este Tipo De Proyectos Y Guardarlos Embotellados Tal vez Incorporarlos De Otra Forma En Futuro No Tan Distante Y En Barrica De Repente No Se Si Piensan También Si Hay Hay Un par De Proyectos Por Ahí Que Ojalá Fructifiquen Y Claramente Bajo Esta Realidad Muy Complicado Tenemos Una Primera Intención Por Ahí De Armar Un Proyecto Con Dani De Ergo Para Tener Un Espacio Con Barricas A Mita Mismo A La Plata Donde Estamos No Tenemos Espacio Pero Es Ojalá Ojalá Se Pueda Dar Este Particularmente Que se Haga Una Barrica Limpia También Que se Como Barrel Age Que Me Encantan Las Cervezas De Fermentación Mixta Pero Creo Que Podría Venir Super Bien Un Poco De Raúl Si Eso También Se Ha Visto Últimamente Bueno Obviamente Que Se Ha Todo Eso Detenido Ahí Las Barricas Pero Hay Harta Cervecería Que Están Con Sus Programas De Barrica Y A Full Muy Bueno Y aparte Chile Tiene Mucho Potencial Por Ese Lado Porque Aquí Por Suerte Tenemos La Capacidad De Comprar Barricas Usadas De La Industria Del Pino A Un Precio Súper Súper Accesible Donde Lo Que Se Volve Un Problemas Del Espacio Lo Que Basta Barricas Pobemente Este Y Ya Bueno Ya Han Salido Cervezas Notables Mi Parecer En Mercado Chileno Aprovechando Esas Barricas Y Por Degracia No Es Tan Fácil Consiguir Una Barrica De Apisco Como Como A Todos Me Gostaría Porque Se Utilizan A Diferencia De De Vino Que Se Desecha Con Más Más Rapidez Pero Claro Ojalá Se Hagan Muchos Programas De Barricas En los Años Por Venir Y Creo Que Es Una De Las Fortalezas Que Podría Tener Chilena Justamente Por Esas Características Que Tienen Un Mercado Local Claro También A propósito De Eso Una Pregunta Acerca De Cuáles Son Los Referentes A Nivel Extranjero Y También Nacional Por Ahí Claro Referente Extranjero Como Nacional Ah Claro Bueno Así Es una Respuesta Un Este Siempre Nos ha gustado Mucha Entonces Claramente Admiramos Demasiado El trabajo Que Es En Cerecerías Como Dupont Fue La Primera Que Menciono Ahí Double Left Boom Cantillon Es Vale Rock Etc Vamos Tener Suerte Probable Y Claro Algún Día Podamos Hacer Una Cerveza Que Tenga De Balance De Refinamiento Que Para Mientras Más Difícil Encanta La Levadura Entonces Es Inevitable Que Por Ese Lado Ahorita No Acuerdo Muy Bien Que Fue Lo Que Me Encantan Entonces Particularmente Por Ese El Estado Somos Fanáticos En Ser Modela Brass Putin Y Queremos De Che Muy Pronto Ojalá Ser Un Per El Estado Estilos Favoritos Este Que Más Bueno Hemos Probado Buenas Cervezas Muy Buenas Cervezas Latinoamericanas Lamentablemente Más Que Nada Como En Copas O Posteras Así Porque Es Muy Difícil Conseguir Este Particularmente A mí Me han Impresionado Muchos Juguetes Perdidos Casa Bruja Panamá Algunos De Costa Rica Que Se Recomendí A hacer Cerveza En Chile Llevo Muchos Años Aquí Entonces La Verdad Como Que Mi Mundo Cervecero Es El De Acá Porque No Viajo Con La Frecuencia Que Me 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 Y Cuando Viajo No Tengo Mucho Tiempo Tengo Cosas Familia Es Amigos Etc Si 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 Tengo Mal Relación Con Andrés Marín Que Son Puedes Costa Rica Que Conocido Un Tipo Te Hace Buenísimas Este Claro Hay El Trabajo De 35 Tiene Muy Buenas Chelas Este Costa Rica Minería Es Una Peregrinación Era Conocer Ese Lugar Trabajo Con Hacido Miel Es Una locura Lamentablemente No ha probado Las empresas De La Tres Kilos Que Si Me Quivo Que Tiene Un Experimento Cervecero Pero Me Han Hablado Maravillas Entonces Este Claro Un Poco La Cosa Y Ya Pasando Un Poco Mercado Chileno Porque Puedo Ser Un Poco La Es Excusa Del Tema De Las I Paz Que Claramente Tratamos De Probar Todo Lo Que Se Puede Y Claramente Se Notables En Estados Unidos Igual En Ese Sentido Me Gostaría Hacerle Alguna Llamada A La Gente Que Que De Este Vídeo A Que Sepa Que Se Pueden Consumir Mejores Y Paz De Luna Cervecería Chilenas De Lo Que Se Consigue De Cómo Llegan Por Lo Menos Las Cervezas Por Más Que Sean Importadas En Frío Y Todo El Estilo Esencial Que Estén Frescas Y En Sentido Voy A Repetirme Casi Que Lo Mismo Que Con En Instagram Hay Muy Buenas Tipas Particularmente Hasta Pronto Chiquillos Tienen Un Trabajo Ya De Años En El Tema Y Nos Encantan En Fondo Lo Que Hacen Yester También Tiene Buenas Saluculadas Este Tamango Tiene Ceresas También Bien Frescas Otros Referentes Voy a Repetir Con Mables Que Nos Encanta Ir Y Consumir En Abundancia Permiten Justamente Esa Esa Tomabilidad Echenas Del Dani Es Un Gran Personaje Y Un Gran Cervecero Siempre Nos Han Gustado Que Hace Que En Un Momentos No Hemos Probado Tanto Como Nos Estaría Spock También Es Con Ellos Trabajamos También Con Nuestras En Su Bar Siempre En Con Chiquito Muy Buena Onda Por Ahí Este La Riz Y Las Nitro Riz Que Tienen El Bar Son Favoritas También La Pi Es Un Excelente Cerveza Me Parece Que La Mejor Cerveza Como Se Se Puede Encontrar Por Ahí El Grabo Alcohólico Preciso Una Tomabilidad Exquisita Es Pulada Todos Malas Decisiones Justamente Tienen Unas Barricas Que Son Una Locura Este Provocan Envidia Sana Y De Meterse A Robarse Un Poco De Cerveza Y Se Cortó Nuevamente Bueno Veamos Si Vuelve José Y Si No Vuelve Bueno Yo Creo Que Podemos Dejar Hasta Acá El Video Que Podríamos Hacer Una Segunda Parte Algo Pasa Aquí Con La Con La Red Yo Creo Que Ya Estamos Ya Estamos En el Tiempo Justamente Bueno Tengo que Hacer El Sorteo Del Pack Así Que Voy A Tener Hasta Acá La Grabación Aprovecho De Agradecer A José Nuevamente Por Su Tiempo Y Quizás Después Hagamos Otro Video Con La Segunda Parte O La Continuación De Esta Conversión Que Estaba Súper Interesante E No